Ya en el caso de la segunda menor ya vinieron a declarar las responsables del colegio y también algunas maestras de estas menores. Pero sí, 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 ahorita en cuanto a lo que declaran es en los extremos que nosotros estaríamos demandando al colegio. Entonces si van a interponer una denuncia con el colegio. Sí, sí, claro. ¿Por qué sería? Sería por daño moral y en la vía civil. Pero en esta situación de que el obispo se convierte en acelerador, ¿cómo lo van a sentarse? Incluso el obispo ya, el obispo de aquí de Irapuato dio contestación ya a los informes antes de que dejara su cargo. Y él refiere que desconocía, que él no sabía que se encontraba aquí, que las madres del colegio nunca le informaron que se encontraba aquí. Entonces a las madres del colegio pueden ser cómplices. Pues posiblemente, vamos a ver qué tipo de delito por omisión cometieron o qué tipo de responsabilidad tanto administrativa, educativa o penal pudiera desprenderse de ellos. Ahorita, ¿en cómo va en el caso del padre del primer, bueno del primer caso? ¿Ha habido alguna otra audiencia? Ya, se están desahogando más pruebas porque acuérdense que en esta etapa de investigación la defensa tiene oportunidad de ofertar más pruebas. Y ahorita en el caso, por ejemplo, en el segundo se está integrando para que podamos judicializar. Ya la defensa se apersonó y ellos se están ofertando también datos de prueba. ¿En estos casos que tiene solamente entonces, en un caso hubo violación? ¿En el primero? Sí, en el primero sí. ¿Los demás fueron abusos? En el segundo se está determinando hostigamiento sexual. ¿Y en estos también? En este sí, abusos, abusos sexuales.